...lo que es el Támesis. Les quería mostrar esto para que vean un poco lo que es la dimensión de la cola. Porque la cola viene de más o menos unos 5 kilómetros para aquel lado, para el puente elevadizo de Tower Bridge. Imagínense una cola desde Plaza de Mayo hasta la Facultad de Derecho, más o menos. Bordeando todo el Támesis, y ven lo que es la gente circulando. Pasa por acá la gente que ya está bajando por esta escalera y está bordeando el Támesis, lo que acá se llama el Embankment, hacia el puente de Lambert, ya estuvo en la cola más o menos unas 3 horas. Y de acá tendrá 2 horas más por lo menos. Por lo menos 5 o 6 horas de espera. La gente va allá con su brazaletre, hoy son violetas, pasa por arriba del puente de Lambert, allá tienen que dejar las sillitas, cruzan y después de más o menos 2 horas y media llegan a lo que es la Capilla Ardiente, más o menos entre 200, 250 mil personas por día. Es lo que se aspira, totalizando entre 800 mil y un millón de personas en total. Y muchas otras que lamentablemente no van a poder estar porque estos 24 horas, y como vienen, se van agregando a la cola, María Laura. Bueno, de esto, esto es lo que nos contabas ayer. Cada vez vemos que es más gente la que se acerca. Acá, todavía hasta el lunes, tienen tiempo de acercarse a la reina y simultáneamente, seguramente pasan muchas, muchas cosas, ¿no?, en Palacio. Sí, de hecho, son 4 días enteros, hoy es el primero, son jueves, viernes, sábado y domingo, que la gente va entrando. Hubo un incidente, en un momento se desmayó uno de los guardias que estaba alrededor de lo que era el ataúd de la reina. Son guardias profesionales, entrenados, en buena condición física, tienen estas rotaciones de 20 minutos, le bajó la presión, se desmayó, cundió un poco el pánico. Esos que ven ahí, los Colts Ring Guards, los guardias escoceses, irlandeses, galeses, los B-Fitters, los Yeoman, son todos regimientos antiquísimos en lo que son las fuerzas británicas, rendiéndole honor a la reina. Es muy impresionante la imagen, disculpame, ya mismo vamos, pero ¿sabés qué? Lo estamos viendo, se viralizó, pero cada vez que lo vemos nos impresiona. Se cayó literalmente, ¿no? Redondo, desde la plataforma, está en una plataforma elevada. Pero bueno, fue solamente un bajón de presión, fue solamente un susto, entendemos que está recuperado, después de unas horas ya se volvió a recuperar. Son muchos nervios, para muchos una situación nueva, y realmente, bueno, tuvo ese mareo y ese desmayo donde se cayó redondo, literalmente. La gente sigue golpándose, ahora que han salido chicos del colegio, se acrecientan los números, han exceptuado a los chicos que han faltado al colegio por el motivo de venir acá, con la pulserita no los multan, porque acá cuando uno hace faltar a sus hijos a un colegio público, los multan 50 libras por chico por día, unos 60 dólares, y por el momento no aplica. A los que no van a multar, son a estos tres. Mirá, vengan para acá. A ver, a ver, a ver. Estos tres vagos, en el buen sentido. Son argentinos. Ponete acá. Argentinos, miren, dense vuelta. Todos con la camiseta argentina, Leo, de Messi, son de, ¿dónde, muchachos? De tres arroyos, ¿no? Sí. Ahora, el colegio, ¿qué pasó? Ponete acá derechito. Nada, se fueron, ¿no? Sí. ¿No quieren volver? No. No, no quieren volver. Bueno, ahí están, son de tres arroyos, el colegio agropecuario, tres arroyos, me dicen, un saludo a la directora. ¿Cómo se llama la directora? Tenemos distintos directores. Bueno, les avisamos que no vuelven más ustedes, ¿no? Se quedan acá. Sí. Hasta el Mundial de Catar quieren. ¿Están para hacer cinco horas de cola, para ver a la reina? No, no. Prefieren ir a la cancha, ¿no? Si quieren saber a River, mejor. Bueno, acá están los padres, por supuesto, ahí están, se ríen, cómplices. ¿Nombres, entonces? Wenceslao. Pedro. Marcos. Y no quieren hacer la cola para ver a la reina. Lo ven por televisión, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, chicos, bueno, pórtense bien, ¿eh? Todos hinchas de River, ¿no? Ahí están. ¿Y vos, Cristian, querés hacer la cola? Mirá, estamos trabajando acá y mirá, vengan, chicas. Hay un par de chicas argentinas que están pensándolo. Hola, ¿qué tal? No sé quién saludo. Buenas tardes. María Laura Santillana. Hola, María, ¿qué tal? Hola. ¿Estás para hacer la cola, Agustina? Y lo estoy pensando. ¿Por qué? Lo estoy pensando, pero al momento dicen que son 10 horas, después dicen 6. Y no sé si es el plan del fin de semana. Me vino a visitar mi hermana, que está de visita, justo este fin de, que no quiere salir en las cámaras. Y lo estamos pensando, pero bueno, no sé, quizás hay otros planes antes que hacer 6. Son interminables, ¿no? Porque estamos en el oeste de Londres y la cola va hasta el este, bordeando el río. Estamos en el oeste y caminamos recién unas dos cuadras y la cola sigue y sigue y sigue y no hay avances. Lo que sí me parece muy interesante, que quizás mucha gente no lo sabe, es que en YouTube hay un live que podés ver cuántos kilómetros de cola hay y se actualiza en vivo. Así que eso está bueno por ahí para verlo y chequear antes de venir. Bueno, ¿y qué te hace pensar de querer hacer la cola o no? A ver, es un momento histórico, claramente. ¿Vís acá vos? Vivo acá y justamente estoy acá en este momento y nada, ahora viene... ¿Entendiste un poco esto del cariño por la reina o no? Sí, 100%, 100%. A ver, trabajo con mucha gente británica y realmente hay un montón de gente que la aprecia y la ama y nada, es una gran figura en este país. Obviamente nosotros por ahí no lo entendemos porque no somos acá, pero me hubiese encantado ir, pero bueno, haciendo 5 o 6 horas de cola lo pienso. No, pero lo vamos a pensar. Tenemos todo el fin de semana. Programa de fin de semana. ¿Quieres o no? Sí, no sé si hay fútbol, así que... Impresiona de familias, chicos grandes de todas las edades, de todas las razas. En la fila hay todas las edades, todas las nacionalidades y vi mucha gente grande, no les importa, ellos igual hacen la fila, eso me parece muy... Creo que te demuestra el cariño que le tenían, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Adiós. Ahí está, bueno, lo están pensando, es un programa, 5 o 6 horas, pero bueno, para muchos, para miles de británicos y gente de todo el mundo no lo es, María Laura. Tenemos mañana, ya a partir de mañana empiezan a llegar los dignatarios, los jefes de Estado, entendemos que la familia Obama fue invitada de manera particular, no la familia Trump y por el momento tampoco la de Jimmy Carter, ex presidente de los Estados Unidos, mientras que el gobierno británico agregó a Venezuela entre los gobiernos que no fueron invitados o las cabezas de Estado que no fueron invitadas junto con Rusia, Bielorrusia, Birmania, o lo que se llama Myanmar ahora, sirios e iraníes. Estoy anotando todo lo que estás contando, me parece impresionante. A Obama, a la familia de Obama la invitaron, no invitaron a la familia de Trump. Esto lo decide la corona. No es oficial, es información que tenemos nosotros, vamos a ver si cambian de opinión, pero entendemos que los Obama sí están invitados, por lo menos el ex presidente y su mujer Michelle, pero no así Trump ni la familia Carter, en su momento también muy cercana a los británicos. Cristian, ahí no sé si será un antecedente de esto, pero recordás vos, que vos más que nadie, las imágenes de cuando Obama estuvo con la reina, que se siguen reproduciendo en este momento, donde hubo algunas cuestiones de protocolo, de si se tocaban o no, pero que daba una sensación de más calidez y que contrastaron mucho con la cara y las imágenes de la reina cuando lo recibió a Trump. Sí, hubo grandes diferencias entre ambas visitas y muy buen feeling con los Obama. El rey Carlos III está hoy descansando en casas separadas, parece, de la reina consorte de Camila. El rey Carlos III está en Highgrove, su residencia de verano. Bueno, mañana ya empieza la actividad de vuelta, la agenda ajetreada con los jefes de Estado. El domingo una recepción en Buckingham Palace, para allá 6 y media de la mañana del lunes, 2.30 de la mañana en Argentina, se cierra la Capilla Ardiente y se prepara todo para lo que va a hacer la procesión con el cortejo real, desde el Palacio de Westminster hacia la abadía de Westminster a 200 metros, para después, donde va a estar presidido el funeral por el arzobispo de Canterbury, una especie de autoridad máxima, junto con el monarca de la iglesia anglicana, un poco el Papa, si quieren decirle, para la autoridad máxima, la sede de la religión protestante es en Canterbury, del sur de Inglaterra, eso viene de la época de Enrique VIII, que quería casarse, divorciarse. El Papa no lo autorizó en la Edad Media y creó su propia religión, así nació un poco el protestantismo, para la gente lo entienda un poco en criollo, y el arzobispo de Canterbury es la autoridad máxima que va a oficializar este tipo de eventos. Y después para, bueno, el funeral, ahí en la abadía de Westminster y después la sepultura en el castillo de Windsor. Se va a usar, ya lo vieron, ese carruaje también que lleva antiquísimo, ahora uno más grande todavía, el mismo carruaje que se usó en los funerales de Winston Churchill, del padre de la reina, del abuelo de la reina, se usaba para llevar municiones e iba a estar tirado por estos caballos negros, que me cuentan en su momento, estuvieron inquietos toda la tarde antes de lo que fue la procesión anterior, para traer el cuerpo aquí, y cuando tenían que arrancar, los caballos no querían moverse, los caballos negros. Mirá vos. Bueno, a ver, estamos en comunicación cuando vos lo dispongas, siguiendo estas exequias con mucho detalle. ¿Qué decías, Rubén? Rubén, ¿quería agregar algo antes de despedirte? No, es muy impresionante lo que mencionaba sobre Canterbury, que el lugar es impresionante además, pero está muy claro siempre la concentración del poder de la iglesia en ese lugar y cómo, creo que no sé, Cristian, pero vos lo manejás bien eso, incluso cuando hubo algún intento de distensión en algunos puntos por parte de la reina, el arzobispo Canterbury se mantuvo siempre muy duro. Digamos, es un polo de poder real, religioso, religioso político en Gran Bretaña. Sí, desde que ese rey Enrique VIII dio origen a esta religión nueva, se autoproclamó cabeza de la iglesia para no responder al Papa. El protestantismo forma parte del cristianismo, pero no de la iglesia apóstica romana. Es otra iglesia, es otra iglesia. Eso se ha heredado y se ha pasado y sigue vigente hoy en día. Es otra iglesia, es otro poder, es la iglesia anglicana, separada de la iglesia católica. Todos estos detalles son tan interesantes de conocerlos, es hablar de historia, hay un lazo con la historia que nos trae todas estas exequias todo el tiempo. Así que todo es bienvenido, Cristian. Bueno, ojalá vos puedas acercarte, entiendo que estás trabajando. La religión ha sido siempre acá un tema caliente que ha dividido, Escocia está dividido entre católicos y protestantes, sobre todo en Glasgow. Belfast está dividido, ya mostramos esos muros tremendos. La República de Irlanda, este país que se independizó tan joven allá a principios del siglo XX, también católicos, apostólicos, romanos, como en Argentina, con capital en Dublín, parte de la Unión Europea, colonia británica, los británicos han sido muy duros con los irlandeses, pero esa parte, Irlanda del Norte, sigue siendo protestante y muy fanático de lo que es la monarquía y la reina. Un poco para explicar lo que tiene de importancia la religión en la política y cómo se mezclan. Y no dejemos de contar que hubo enfrentamientos muy duros, muy fuertes, aquí nomás, en el siglo XX, en tiempos también de Isabel o de su padre Jorge, enfrentamientos entre protestantes o anglicanos y católicos en Irlanda, hermanos, vecinos, digamos, esto ha sido, es parte de la historia del Reino Unido. Sí, incluso acá en Londres el ejército republicano irlandés, el IRA, que se ha desarmado, hubo un tratado no hace mucho tiempo con Tony Blair, han explotado bombas por diferentes sectores de Londres, eso quedó en el pasado, la época de los troubles, los problemas en Irlanda del Norte, se ha negociado y ahora ha reflotado un poco esa diferencia con el Brexit, porque Irlanda quedó un poco aislado, Irlanda del Norte quedó aislado, los irlandeses querían ser parte de la Unión Europea, los irlandeses del Norte también, pero son parte del Reino Unido, que en un subconjunto votó salir de la Unión Europea. Son cosas que va a tener que manejar y con mucho cuidado el próximo rey, Carlos III, porque es un tema caliente. Escocia, Irlanda del Norte tienen mayoría separatistas y en algún momento podrían llamar a un referéndum y si se respeta la autodeterminación de los pueblos, como siempre se dice aquí, podrían dejar el Reino Unido y el Reino Unido dejar existir como un Reino Unido y quedar solo Inglaterra y Gales Unidos. Argentina algo tuvo que ver con esta historia, porque parte de la inmigración irlandesa en Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo que ver con la persecución de los británicos, cuando todavía esa división no existía e Inglaterra seguía presionando sobre Irlanda del Sur también. Estamos hablando de irlandeses católicos. Irlandeses católicos que vinieron en buena parte de la inmigración, vinieron escapando de esta situación a la Argentina. Hay muchos apellidos irlandeses argentinos que son de esa época, de la inmigración de fin del siglo XIX, que tiene que ver con esto. Y esto tiene mucho que ver también con lo que significó siempre el apoyo de Irlanda con las causas argentinas, desde Malvinas hasta los mundiales. Donde esto, Cristian, lo debe ser mucho mejor. La República de Irlanda es un país neutral, en su momento cultivaba mucha papa, se inundó, los ingleses fueron muy duros, mucha gente emigró a Australia, a Canadá, a lo que es la costa este de Estados Unidos, a Chicago, New York, Boston, ciudades construidas por irlandeses, con mano de obra irlandesa, llegaban con nada a Nueva York y muchos fueron a Argentina. Todo lo que empieza con O, apóstrofe, normalmente son irlandeses, o Rayleigh, o Connor, los Macs son escoceses y los que terminan con S son los galeses. Gran comunidad irlandesa en Argentina, sobre todo en Heldingham, en la zona norte. Es muy interesante que hayas traído este tema, porque es un tema todavía para el Reino Unido caliente y candente. No solamente en Irlanda, sino en Escocia. Es un tema caliente, hay todavía grandes diferencias y muchas ganas también de ser autónomos. Digamos, esto está pendiente, la Reina pudo sostener los platitos, como se dice cuando se hace equilibrio, y es un desafío gigante para esta rey. Enorme. La Reina hizo mucho, en su momento una visita a Irlanda vestida de verde, el color de la isla Irlanda, siempre verde, el verde esmeralda. Ahí se calmó un poco. Tony Blair negoció, el IRA dejó de existir como movimiento terrorista, porque murieron muchos civiles. Hubo un caso famoso, ¿se acuerdan? La película en el nombre del padre, en Guildford. Sí. Una historia real, cuatro muchachos irlandeses fueron acusados de poner una bomba en un pub, no eran ellos, estuvieron más de 20 años detenidos, cuando finalmente se los declaró inocentes y liberados. Después de 20 años, el padre de ellos murió en la cárcel, en ese entonces las fuerzas británicas bajo presión para encontrar, luchando contra el terrorismo, siempre un enemigo cobarde, ciego. Pero bueno, Tony Blair negoció un tratado, se prometió no y se acordó no poner una frontera entre las dos Irlandas, pero vino el Brexit. Y los irlandeses del norte quedaron aislados un poco, porque ahora se ha puesto el control fronterizo entre la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña. Por lo tanto, no entre las dos Irlandas. Por lo tanto, parece que Irlanda del Norte va camino a una potencial independencia, donde el Sinn Féin, el partido separatista, es mayoría ahora, después de mucho tiempo. Y vínculos con el terrorismo ya parece que no lo tiene y es mayoría. Es clave y quizás es el próximo conflicto, porque estamos hablando de que Irlanda, la parte de Irlanda que no pertenece al Reino Unido, pertenece a Europa, no se fue de Europa. Claro. Y hay muchísima tensión en esa frontera que está nombrando Cristian, ¿verdad? El condado se llama Armagh y los ingleses le dicen Bandic Country, la zona de bandidos, porque por ahí se hacía contrabando de cerdos, había camiones que siempre exportaban, importaban los mismos 500 cerdos hasta que lo descubrieron para cobrar las subvenciones. Salían de la frontera y volvían a entrar por el otro lado, hasta que alguien se dio cuenta, los irlandeses también hay una gran rivalidad. Los chistes, sin faltar respeto a ninguna comunidad, para que entiendan el folclore y las bromas, los chistes que en Argentina traen de gallegos, acá son chistes de irlandeses. En vez de Manolo y Paco, es Paddy y Murphy. Exacto. Y los chistes a veces de tacaños con otras comunidades, acá hacen chistes de escoceses, que son también particulares con la plata, por lo menos en el folclore de las calles. Es despectivo en el caso de los británicos con los irlandeses, es despectivo los ingleses con los irlandeses. Ya no, es un poco el folclore, antes sí, antes fue muy duro, ya no, cada vez se han entendido más. La reina hizo mucho, insisto, en acercar a los dos pueblos, obviamente lo que pasó en Irlanda, la hambruna, mucha gente llegó a Estados Unidos con nada, cuando les confiscaban las cosechas de papas o cuando se inundó Irlanda, hubo una hambruna masiva, murió mucha gente, después vinieron los problemas con el IRA, en un momento, ¿se acuerdan de esa canción Sunday Bloody Sunday de U2? El ejército británico aburrió fuego contra civiles, murió gente, los irlandeses siempre han dicho que no olvidan ni perdonan, los ingleses tampoco, pero bueno, los tiempos han avanzado, la reina hizo mucho en su momento para acercarlos y ahora el desafío va a estar en el nuevo rey. A ver, acaba Cristian de plantear los tres desafíos quizás más urgentes que tiene Carlos III y que son en realidad desafíos que tenía también la reina, pero que supo sostener casi milagrosamente gracias a esta personalidad y a esta característica que tenía personalmente. Uno es el Brexit que no está cerrado, porque en Irlanda hay una tensión, hay una Irlanda que es de Europa y que está mejor, que se siente mejor económicamente que Irlanda del Norte con las dificultades que le trae el Brexit. Por otro lado, las autonomías que Cristian nos está trayendo, la necesidad de algunos, como los escoceses, por ejemplo, que ya plantean a ver si podemos independizarnos del Reino Unido o alguna manera de autonomía mayor. Lo de Escocia fue diferente, María Laura, porque en su momento Escocia tuvo su referendo interno, hace creo que 10 o 12 años, y ganó el seguir siendo parte del Reino Unido. Pero sigue la tensión, y eso lo sabía la reina. Después vino el referendo por el Brexit, internamente en Escocia ganó quedarse en la Unión Europea, pero como conjunto del Reino Unido votó salir, por lo tanto se quedaron ellos aislados, políticamente confundidos, y ahora también en Escocia el partido nacionalista separatista es mayoría, y la nueva primera ministra de Escocia, Nicola Sergent, ha prometido otro nuevo referendo que según ahora las encuestas ganaría que Escocia sí votaría por dejar al Reino Unido, cambiando todo el espectro político, independizándose, ellos son grandes productores de petróleo, económicamente son muy fuertes, y ahora políticamente no están de acuerdo con el Brexit. Por eso fíjate que el Brexit sigue trayendo consecuencias a dos regiones muy importantes del Reino Unido. A Irlanda, ya sabíamos con esta frontera que ya describiste, y a Escocia con este planteo de nos quedábamos en el Reino Unido pero queremos estar en Europa, no queremos estar fuera de Europa. Y después las religiones, que siguen teniendo mucho peso. ¿Estará a la altura Carlos III? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Ojalá esté a la altura. Bueno, parte de la intención fue de hacer este tour por los cuatro estados británicos, mañana va a estar en Cardiff, la capital del Principado de Gales, otro país diferente, con una gran comunidad en Argentina. En su momento, Gales, cuando el carbón era el combustible del mundo, era una especie de Arabia Saudita en potencia. El carbón alimentaba la revolución industrial, el carbón barato que hacía funcionar las máquinas. Los ingleses han sido muy duros con los galeses, mucha gente se fue a lugares como Toronto, Canadá, o Nueva Gales, fundaron Nueva Gales, en Australia, en Sydney, y muchos se fueron a la Patagonia. En su momento, el gobierno argentino negoció y llegaron los colonos galeses a la Patagonia con su religión. Hay diferencias con lo que es la religión anglicana, son metodistas y, sobre todo, con la libertad de hablar su idioma, el galés. Todos estos países celtas, Irlanda, Gales y Escocia, tienen un idioma celta diferente al anglosajón, y allá también se les permitió hacer su vida, negociaron con el gobierno argentino y se asentaron en lo que es la Patagonia argentina. Los galeses, nombres como Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Dolabon, son nombres con origen galés, y todavía se conserva, hablan el idioma galés en la Patagonia, y eso acá lo tienen presente los galeses. Ahí va Carlos Mañana, ya estuvo en Irlanda del Norte, ya estuvo en Escocia, mostrando un poco el camino de este desafío para tratar de que el Reino Unido no se disuelva como reino, como tal. He disfrutado enormemente esta conversación, Cristian, porque tu conocimiento es realmente muy sofisticado sobre el funcionamiento del Reino Unido. Te vamos a liberar, porque en algún momento tenemos que liberarte. Muchísimas gracias y siempre por contarnos todo lo que está pasando allí. Creo que hemos hablado de uno de los nudos, o varios de los nudos que tienen que resolverse. Gracias, muchas gracias. Muy complicado, un nudo complicado que lleva siglos de rivalidad y que Carlos III va a tener que enfrentar, me parece que con urgencia. Y que se complica, claro, con el Brexit se complica. Gracias otra vez. Nos tenemos que meter nosotros en la política doméstica.